...va por fuera, sigue por la izquierda, se quita el primero, se quita el segundo, el remate y el gol... ¡Gol! Nani Mendoza, número 80, el remate y el gol... ¡Gol! ...allá abajo, Juanma dijo la chapa, la defensa también, tenían que sacar la casa en lo que sí... ...el segundo poste, no llegó nadie, la roba Roberto Esquerante, la gana en la roca... ¡Gol! ...y acá el Torres González, de ida y vuelta, a que pinta el Torres, que golaza... ...el balón quedó vivo, López, gole... ¡Gol! ...la pelota de Chihuahua, el pase del frontal, es el remate y el que golazo... ¡Gol! 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 ¡Gol!